Buenos días, 5 y 45 de la mañana, desayuno 6 y media, este trialeta es muy duro, de noche aún ahora no hace frío, si eso pinta va a hacer mucho calor ya estamos aparcados ahora nada, 200 recentos metros hasta la transición dejamos la bolsa blanca, miramos la presión de la bici, dejamos el bidón y al lío, hace calor, la gente se nota que ya va agobiada porque conduce fatal y eso que está todo bien medido esto es un clásico, tío, en las carreras de Ironman, todo el mundo tiene problemas con la bici por la mañana, no lo entiendo no se oye, no, manchala demasiado ahí vamos como se nota, es la mía, tío se ve de lejos, primera basura aprovechando para calivar el rondeciómetro y coger los satélites, que así luego le cuesta nada pues ya tenemos todas las bolsas, ya hemos dejado el bidón y nada, esto lo tenemos que llevar y el resto lo dejamos todo el mundo preparado, 40 minutos de salida aquí estamos pues ya vamos a salir, así que nos vemos en la bici, que es donde coge la otra cámara vale, nada, al lío, a darle todo pues ahí vamos solo, menuda subida chaval, nos hemos cambiado el plato pequeño 250 vatios medios para 8 kilómetros y 180 positivos unos 20 minutitos hemos salido hasta de tocar de natación venga, recuperad y como estoy de contento de haber traído la cabra solo quedan mil positivos 500 positivos en 12 kilómetros 33 minutos y ojo, eh que se ha caído la moto que liada, se ha caído el tío liada guapa ahí vas madre mía una liada bueno es decir recorrido espectacular mirad lo bueno vamos solos sin agobios nadie veo que vaya a ruedas muchos jueces muy simpáticos y serios este aeroneman mola muy dura la bici pero tengo muy buenas pistas ahí vamos poco a poco, eh seguimos con 260 vatios de media ahí vamos hey, go Julio go, go, go ahí vamos fuerte está aquí la gente, eh lo mismo que va la bici hay que subir esto dos veces, madre mía bueno temperatura perfecta, eh la ite seguimos qué guapo, eh 138 que vamos la bici totalmente solo, mira nadie por ahí nadie por ahí y vistas de la hostia temperatura perfecta, eh este aeroneman sí que mola vamos vamos kilómetro 65 uf, dos as y cuarto 1250 positivos ya queda poco uf, sufriendo, eh 140 vatios de medios y... hace calor y viento suelto mucho viento así que nada poco a poco que queda una de maratón vamos y 30 kilómetros, claro bueno, menos solos, eh ahí vamos, solos solos un poco de 30 creo que hoy sí, eh va calor, pero hay que apuntar uf, aquí en la metro 12 muy jodido, eh no me va al cuerpo no entiendo por qué y me aburro pero bueno, última vuelta venga 55 minutos modo walking va a aguantar qué calor kilómetro 20 muerto, eh ya lo tenemos muerto hay que apretar que sale ya no hay prisa, eh hemos llegado pues nada al final el tiempo me sale aquí es es ahora lo digo a ver 5'27'11 el 40'154 bueno lo hemos intentado hemos intentado al final el veo 21 km mucho calor ya salió a 5'05' eso me ha mandado mucho bueno contentos luego os hago crónica estoy muerto tío uy dios qué parapléjico voy tío por cierto me han dado una camiseta chula no sé si lo he enseñado antes pues yo sigo teniendo un golpe de calor he tenido he estado tumbado hasta ahora con las patas muerto muerto ahora voy a dar la crónica eh camiseta guapa eh y nada hemos pedido un globo tío primera vez que he pedido un globo en mi vida eh mira, 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 mira ole y el postre me lo he ganado eh vaya marea de apegado ahora os hago la crónica que estoy reventado